El tema va a ustedes mismos. Ustedes dirijan ahí y las tías quieren hacer obras. Buenos días a todos. Las mujeres del grupo 1 de MH. Hoy queremos rendirle un homenaje a Ana Camila Rojas por su pérdida. El más sentido, bésame a su familia. A veces, chiquillos, nos llamamos a hacer un minuto de silencio y a reflexionar todos porque estamos todos estos día a día. Así que el minuto de silencio con nuestra coleta. Gracias. Muchas gracias.